Bueno, te voy a reconocer algo. La última vez que vine a Los Canarios fue en aquel famoso proyecto de Colón en tu barrio, donde la gente de Colón había venido aquí a la institución. Y vine el viernes y la verdad me encontré con un club totalmente diferente. ¿Diferente? ¿Mejor? ¿Por qué? Porque han mejorado ya en la cancha instalada, todo lo que tiene que ver con el tejido perimetral, con la seguridad justamente para jugar en Liga Santa Fecina. Sí, sí, la verdad que sí. El tema es trabajar día a día y mejorar todo lo que nos falta en el club. Se nos hace difícil, como cualquier club, somos un club barrial, pero el tema es trabajar día a día y mejorar todo lo que tenemos proyectado para mejorar y para que los equipos que vengan a visitarnos tengan un buen lugar donde encontrarse. Bueno, y mencionaste el barrio. Es un barrio muy populoso y quizás geográficamente un tanto alejado en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, está alejado, pero populoso para bien, para bien. Somos un club barrial, como te decía, y la gente la verdad que se porta muy bien, nos acompaña a todos lados y la verdad que siempre dando buenos espectáculos y portándose muy bien la gente y la hinchada. Este tipo de torneo de verano suele mermar la cantidad de gente y yo realmente me sorprendí por la gran concurrencia que tuvieron tanto el viernes como hoy. En materia, cuando se juega oficialmente, me imagino que es mucho mayor. Sí, 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 más cuando vienen, por ejemplo, los chiquitos, los inferiores, siguen mucho, pero siempre tenemos mucha gente que nos sigue. Nos han seguido familias que son del barrio, que capaz que no tienen chicos jugando, pero apoyan al club. La gente, la familia, apoyan mucho al club, así que siempre tenemos gente que nos acompaña. Bueno, y este torneo es un poco para comenzar a meterse futbolísticamente de cara a la próxima temporada, pero también les sirve a ustedes para meterse en el ámbito liguista, por así decirlo. Sí, así es, así sí, nos sirve mucho y para preparar también el equipo de primera. Bueno, y es más, habla clara la cantidad de jugadores que tienen, que tanto el viernes como hoy, en el segundo tiempo cambiaron totalmente el equipo. Sí, sí, dos equipos planteó el técnico, Martín, planteó uno primero en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. Bueno, y ¿con qué se sustentan los canarios? Me imagino que debe ser complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Tratamos de hacer una cuota societaria, pero que sea mínima, porque, ya te digo, somos un club barrial y no podemos tampoco, por ahí pedimos mucha ayuda a la gente, así que tratamos de abastecernos con lo que ingresa y con lo que hacemos, los torneos, el buffet, tratamos de todo eso y la ayuda de todos los vecinos. Bueno, y me imagino, ¿qué tienen proyectado? Yo te decía al principio que veo el crecimiento edilicio que están teniendo, ¿qué tienen proyectado, qué tienen en mente de cara al futuro? Ahora el tema va por los vestuarios, terminar los vestuarios, que los chicos puedan ducharse, tener un buen vestuario como la gente y, bueno, y después ver el tema de tribunas y lo que falta en el club, lo que falta en el club para que la gente que pueda venir a vernos pueda disfrutar del espectáculo de los chicos. Bueno, yo quiero agradecerles porque por intermedio, Martín, decidieron ustedes ponerle a la copa este torneo verano fútbol de Santa Fe y la verdad que un poquito de orgullo nos da que un club de la liga es lo que pretendemos, dar información permanente de la liga santafesina. Nos da un poquito de orgullo que un club haya pensado en poner nuestro nombre en su torneo. Nosotros queremos agradecer a ustedes, ustedes siempre están en lo que es de primera división, en todos los clubes están y queremos agradecerles a ustedes por su participación en estar acá en nuestra cancha. Bueno, y tuvieron un duro rival en la final. Sí, sí, la casita jugaba muy bien, sabíamos que era duro, sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar. Y aparte, no sé si llevas la estadística, pero el autor de los dos goles fue goleador de la temporada en el ascenso 2015 y 2016. Y bueno, y nos volvió a nosotros hoy con el 2 a 0. Bueno, felicitaciones también al 9 en Nicomolín. Bueno, muchísimas gracias, te repito, por este guiño que nos hicieron de ponerle el nombre al torneo fútbol de Santa Fe. No, muchísimas gracias a ustedes por su presencia.